El presidente Boric el año pasado en la cuenta pública nos pidió avanzar en estos trenes de cercanía en regiones que permiten hacer una distancia de 30 kilómetros en aproximadamente 30 minutos para los viajes cotidianos. Hoy día tenemos la satisfacción de estar llevando el tren que va a cumplir uno de sus compromisos, el tren del Maule. Estamos muy felices de anunciar el inicio ya de este nuevo recorrido 30-30 de Curipota Alcalinares que comienza a operar comercialmente mañana. Tenemos dos servicios por sentido, por lo tanto la invitación es a todos los pasajeros a usar, a mostrar el interés que tiene la región en utilizar este servicio para que podamos sostenerlo y hacer lo que sea cada día más. Va a dar dinamismo desde el punto de vista económico, pero también va a generar una nueva forma más sustentable de movilidad que para nosotros es muy importante. Este es un hito histórico y estamos muy felices de recibir hoy día a personas de Curicó y Molina en esta estación de Rene de Talca. Es importante lo que está pasando y el avance que vamos teniendo para poder viajar es mucho más cómodo y dar seguridad. Vamos a ahorrar más tiempo, ser mucho más rápido, accesible y todo. Uno tiene que viajar mucho a Talca por tema de venir al hospital, entonces esto es rápido, cómodo y conveniente.